En episodios anteriores de Florencio y sus peonzas con amigos giratorios Y bueno chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis genial Y si, ya por fin he trabajado muy muy duro en hacer este vídeo y por fin está en vuestra mano Es que como habéis visto en el título vamos a decidir cuál es el mejor estadio del canal Cuál es el estadio favorito de los suscriptores Yo os tengo que avisar que ya tengo mi propio estadio favorito Pero me interesa un montón saber cuál es vuestro estadio favorito Y al igual luego por ejemplo podemos hacer un vídeo entre mi estadio favorito y el de los suscriptores Porque puede estar muy intenso a no ser que sea el mismo estadio Pero bueno, esto va a ser muy sencillo, vais a decidirlo de una manera muy fácil Simplemente vais a tener que ver el vídeo hasta el final Ya que hay 9 estadios y en cada estadio vamos a hacer los mismos combates Primero va a ser Jet Weaver contra este Super Hyperion En el segundo vamos a tener a este Mirash Favnir contra Infinitaquiles Que esa está bastante chida Y la última, la intensa, vamos a tener a Rage Longinus contra Brave Valkyrie Que esa es una maldita bomba Y lo único que tenéis que hacer es ver el vídeo hasta el final Y al final del vídeo decidir cuál ha sido vuestro estadio favorito Y ponerlo ahí abajo en los comentarios Ya si dais un like y os suscribís me ayudaríais un montón Pero de verdad un montón a seguir haciendo vídeos de estos y batallas tan épicas Como las que han salido en este vídeo Así que es muy simple, mirad el vídeo hasta el final Y al final vosotros mismos decidís cuál es vuestro estadio favorito Y después el estadio que más se repita será obviamente el ganador Así que dicho esto no me quiero enrollar más Ya sabéis ahí abajo tenéis el canal secundario y el canal de Twitch En el que estamos viendo pues episodios de series que me gusta Como Shingeki, Boku no Hero Y vamos a empezar a ver también Beyblade Dynamite Battle Así que no olvides unirte Y si te quieres suscribir pues me ayudarías un montón También ahí abajo tienes el canal secundario En el que subimos un montón de tonterías siendo sincero Pero bueno no me quiero enrollar más Ya sabéis deja tu like, suscríbete que me ayudas un montón Y si me quieres seguir en Instagram pues bueno ahí te lo dejo también Así que dicho esto no me enrollo más y vamos allá Ok comenzamos fuerte y vamos con el último estadio de Sparking El Dash Stadium que ya sabéis que es un tanto extraño Ya que favorece muchísimo más a los Beyblade de resistencia y defensa Que a los de ataque Porque estos últimos no pueden tener un patrón efectivo De noquear o burstear a su rival Como veis tiene tres tipos de salida Dos de ellas tienen un pequeño tope que impide que el Beyblade salga Mientras que otra no tiene nada Y el Beyblade se puede salir literalmente solo por ahí También tiene un círculo central que está bastante interesante Pero bueno dicho esto vamos a ver las batallas Vamos a empezar Gastamos a Jet Wyvern Ahí está y vamos ahora con Super Kyperion Vale vamos a ver Jet Wyvern aguanta Super Kyperion se vuelve super agresivo Y se sale él solo Así que el primer punto es para Jet Wyvern Vamos allá segunda ronda Ahí está Jet Wyvern Y vamos de nuevo con Super Kyperion Y después dice tremendo golpe Van empate a uno Así que volvemos ahí con Jet Wyvern Y vamos a entrar en esto Super Kyperion Vamos a ver que tal Kyperion a punto de salir Es que lo malo Bueno pues gana Kyperion Pero lo malo que tiene este estadio Es que para los Beyblade de ataque no sirve muy bien Así que ahí está Esta ha sido las primeras dos rondas de estos Os veis en este estadio Vamos con los siguientes Ok vamos a repetir eso Ahí va Mirad Fafnir Y vamos con Ibn y Aquiles Vamos a agarrar Todo esto Vale vale O sea ahora Aquiles es el que vuelve al centro Vamos a ver que tal Pues la verdad aquí no sé si lo puede llevar Casi saca Fafnir Pero no Fafnir saca Aquiles Y fijaros como estaba Aquiles Que le hacen dos clics más Y burstea Y Fafnir pues igual O sea estaba a punto de burstear Segundo round Ahí vuelve Fafnir Y vamos de nuevo con Aquiles Que lo ha lanzado un poco mal Pero bueno Vamos a agarrar esto Pues acaso Vale Se están dando más o menos bien Vaya golpe le ha metido Pero la verdad Los patrones de ataque en este estadio No es que sean tan buenos Sinceramente Lo destacaría como un estadio de resistencia Vamos a ver quien se lo lleva Y va a ser Un empate Pues vamos a hacer otra ronda Una ronda más Ahí va Fafnir de nuevo Y vamos otra vez con Aquiles Vamos a ver Aquiles parece que calienta motores Vamos a ver si le pega duro Si no Si le pega duro Si le ha pegado duro Toca hacer el desempate Ahí va Fafnir otra vez Y vamos con Aquiles de nuevo Que vaya golpe Fafnir gana La verdad que Pues ya sabéis Que en este estadio Se salen muy fácil Los veis Porque aquí no tiene Casi tope Y en estos pues está Muy sencillo Así que ahora vamos Con la batalla final Ok vamos a ver Quien gana esto Ahí va Rage Lóminos Y vamos con Rage Valkyrie Ok Vale Valkyrie se ha salido solo Segunda ronda Ahí vuelve Rage Y vamos de nuevo Con Rage Vamos a agarrar esto Un poquito más fuerte Para que Y nada Rage le saca como si nada La verdad que para veis Que son tan agresivos Como Brave Este estadio es malísimo Así que Este ha sido El Dasei Stadium Vosotros opináis Ya sabéis ahí en los comentarios Ahora vamos a ver En siguiente Vale vale Vamos con uno de los estadios Más queridos de Beyblade Wars Turbo Como no iba a ser El Furia sobre Rieles Y como su propio nombre indica Tiene unos rieles Que hace que los veis agresivos Pasen mucho más Por el centro Por lo cual Las batallas estacionarias Se vuelven mucho más Entretenidas en este estadio Obviamente también Tiene cráteres de poder Que ayuda al veis A agarrar más poder De impacto Para conseguir noquear A sus rivales El plato también Es bastante ancho Y tiene dos finales Por salida Que no son muy grandes Pero bueno Hay veces que si que sirven Pero la verdad Está muy intenso Y vamos a ver Las batallas Ok Ahí va Jeff Wyvern Y vamos ahora Con Super Hyperion Que la verdad Por aquí acelera Y ha busteado Como si nada Wyvern Ok Segundo round Ahí va Wyvern De nuevo Y vamos otra vez Con Super Hyperion Vale A ver Acelera un huevo Eso si que es verdad Pero también Pierde mucha energía Vamos a ver A ver Hyperion obviamente Llega nada Porque le ha hecho Burst Pero vamos a ver Si Jeff Wyvern Le puede ganar Y ya sabéis Que Jeff Wyvern Llega just Así que Si Jeff Wyvern Le ha ganado Aunque el combate Le ha ganado Hyperion Por gustearlo Pero bueno Este ha sido Este combate Vamos con el siguiente Que va Mirash Fafnir Y vamos con Infinite Aquiles Que vamos a ver que tal Vale Se está andando muy duro Incluso está moviendo El estadio un poco Vamos a ver Si se queda ahí fijo Vale Ahora parece que se ha convertido Una batalla de resistencia Y pues bueno Seguramente gane Aquiles Porque ya después de muerte Vamos a ver Le mete un buen counter Aquiles está raro Está extraño Porque está temblando demasiado Así que supongo Que está más en la flat Vamos a ver Que hace Fafnir Parece que se va a dedicar A robarle un poco de energía Pero en los últimos títulos No sé que se lo va a llevar Vamos a ver Y Gana Fafnir Primer punto Ok Vamos allá Segunda ronda Ahí vuelve Fafnir Y vamos con Aquiles De nuevo Vale Que aquí Ahora Pues se toma un poquito Más de ruedas Vaya golpe Y ha metido Allá Fafnir Aquí se está moviendo Mucho más agresivo Pero también Quiero decir Que aquí los finales Por salida No existe mucho Porque estos finales No sirven muy bien Eso sí También Como os he dicho antes Frena bastante Ya los veis Pero ahora Fafnir Le va a robar la energía Y vamos a ver Quien se lo lleva Gana Fafnir En este combate Y en este estadio Ok Vamos con el combate intenso Ahí va Rage Longinus Y vamos con Red Mancree Voy a ganar este un poco A ver Vale O sea Estos aquí Se dan suculento Pero es que se dan aquí Suculento En China En Japón En Malasia Y en todos los lados Lo único que los finales Por salida No sirven mucho Porque los autores Son bastante pequeños Vamos a ver Quien se lleva La primera ronda Los dos están ahí Ya sabéis que Red Lleva esta Destroy Dash Y el lad Pues es bastante Bueno Pero creo que Haga un girito más Brave No lo sé Vamos a hacer La segunda ronda Segunda ronda Ahí va Rage De nuevo Y vamos otra vez Con Brave Que le ha dado Suculento Vaya pedazo de golpe Le ha dado A Rage Vamos a ver Vale O sea Brave Termina por destrozar A este Rage Vamos a ver Y sí Gana Brave Valkyrie Creo que en el anterior También ha ganado Valkyrie Si no es así Dejadlo ahí También en los comentarios Pero este ha sido El Rey Raz Vamos a ir Uy Casi inmolo a Longinus Pero bueno Vamos a ir Al siguiente estadio Continuamos con el estadio Burning Fire Strike Bueno en los comentarios Lo podéis dejar literal Como el estadio naranja Es un estadio de Metal Fight Que es una maravilla Para combates De más de dos base Por la anchura que tiene Como veis El plato central Es bastante grande Tiene unas pequeñas hendiduras Que joroba un poquito A los base de resistencia Por lo que es bastante equilibrado Para todo tipo de base Y lo que más mola Es que los base Pueden chocar contra las paredes Y pueden volver al centro Y meter buenos golpes Tiene un par de salidas Que no son difíciles De conseguir Pero bueno Dicho esto Vamos a ver Los combates Ok vamos allá Ahí va Jet Wyvern Y vamos con Super Hyrule Ya ha saltado Ahí ha saltado Pero Lo bueno que tiene este estadio Y lo malo Es que es grande O sea Y por ejemplo Puede pegar muy duro Con estas paredes Y hacer estas maravillas Pero también hay muchas veces Que los patrones de ataque No son tan efectivos Segunda ronda Ahí va Wyvern Y vamos de nuevo Con Super Hyrule Vale Que va a dar un super duro Super Hyrule Casi se sale el solo O sea Lo bueno que tiene Super Hyrule Que a veces aceleran huevo Y de repente Con el rubber Que tiene se frena Bueno también Tiene estas pequeñas Sendiduras El estadio Que molesta mucho A los Luis de resistencia Y en este estadio Ha ganado Super Hyrule Que tenía varios clics Ok Vamos ahora Con Favlir Y ahí va Y ahí va Agiles Vaya pelado De golpe Ya ha metido Agiles salta Cuando pela Con la suerte Las paredes Salta Ya busteada Favlir Ahora vamos Ahora vamos Con la batalla Intensa Ok Ahí va Rage Longinus Y vamos con Brave Valkyrie Vamos a ver Que tal Vale Brave Valkyrie Pues la verdad Aquí se vuelve Y se sale El solo Ganando la primera ronda Rage Longinus Ok Segundo round Ahí va Rage Longinus Y vamos de nuevo Con Brave Valkyrie Vamos a ver Que tal Ahora es Bueno Espérate a ver Que Longinus Le puede cualizar un poco Pero no Empate a uno Y se ha cerrado Ahí va Rage de nuevo Y vamos otra vez Con Brave Valkyrie Pero ese se lo lleva En este estadio Pero por ejemplo Lo que os digo Que se salgan Es demasiado fácil Porque aquí casi no hay tope Así que Bueno Este ha sido El Burning Fire Strike Ahora vamos Con el estadio Negro del canal Uno de los primeros estadios Y la verdad Que este es una maravilla Porque se parece un montón Al BB10 De Takara Tommy Lo bueno que también tiene Es que lo puedes agregar Más o menos Salida Según tu estilo de juego Yo casi siempre Lo dejo en tres salidas Ya que es mucho más dinámico Y la verdad Que en este estadio Lo más sencillo de ver Es eso mismo Finales por salida Porque el círculo central No es tan grande Como en otros estadios Para los base sparking Ya se queda algo chiquitito Pero aún así Las batallas son muy interesantes Así que dicho esto Vamos a verlas Ok vamos allá Ahí va Jet Wyvern Y vamos ahora con Hyperion Vale Dimer punto Para Wyvern Que le ha sacado De un toque a Hyperion Segundo round Ahí vuelve Wyvern de nuevo Y vamos otra vez Con Hyperion Vamos a ver que tal Vale Parece que Wyvern aguanta Hyperion acelera Pero se sale el solo Ok vamos con el siguiente combate Ahí va Miras Fafnir Y vamos con Infinite Aquiles What Vaya empate Ok vaya pedazo de empate Pero volvemos ahí Va Fafnir Y vamos otra vez Con Aquiles Vamos a ver que tal Y Aquiles Se sale el solo Y Fafnir también Pero bueno Ha hecho un poco Lo que viene siendo El Loving Break Pero primero el punto Para Fafnir Segundo round Ahí vuelve Fafnir Y vamos otra vez Con Aquiles Vamos a ver Y ahora es Aquiles Quien se lo lleva Vamos a ver Quien gana ahora Otra vez va Fafnir Y vamos otra vez con Aquiles Voy a poner aquí las manos Por si acaso salen Y sale para el otro lado Pero gana Fafnir Ok este combate Me da bastante miedo Ahí va Rage Longinus Y vamos con Prey Valkyrie Vamos a ver que tal Y gana Valkyrie Vamos a ver el segundo round Ahí vuelve Longinus Y vamos otra vez Con Valkyrie Vamos a ver Vale Valkyrie acelera Y ahora es Longinus Quien se lo lleva Vamos a ver el desempate Ahí va Rage de nuevo Y vamos otra vez Con Prey Y gana Brave Valkyrie Que se auto inmola Ok ok Ahora vamos con un estadio Que no habéis visto en el canal Que es el Salamandra Loca Así lo vamos a llamar Y la verdad es un estadio De Shogun Steel De 0G Y aquí los veis Se pueden salir muy fácilmente O se pueden dar super duro Porque la verdad La inclinación que tiene este estadio Es abismal Es de los estadios Más inclinados que hay Y es muy random Nunca vas a saber Que va a pasar en este estadio Aún así Hay veces que es muy entretenido Y otras que es muy aburrido Pero dicho esto Vamos a ver Las batallas Ok vamos allá Ahí va Jet Wyvern Y vamos con Skyperion Vamos allá Vale Esto es lo que suele pasar En este estadio Primer punto Para Jet Wyvern Vamos allá Segundo round Vuelve Jet Y vamos otra vez Con Super Hyperion Vamos a ver Vamos a ver Este estadio es malísimo Voy a intentar pasar el sufrimiento Lo antes posible Gana Jet Wyvern Ok Segunda batalla Ahí va Fafnir Y vamos Fafnir Saca a Fafnir Primer punto Para Aquiles Segundo round Ahí va Fafnir Y vamos de nuevo Con Aquiles Vale Ahora es Aquiles Es el que parece Es el que parece que se ve un poco más agresivo Se ha salvado de salir Increíblemente Y Fafnir está aguantando en el centro Así que no sé que pasará El primer punto se le ha llevado a Aquiles No sé si se está saliendo de cámara Vamos a ver Ahí se están pegando Fafnir hace un poco de counter Pero Aquiles también le está dando un poco duro Se está incluyendo bastante Fafnir Así que no sé que ocurrirá Vale Parece que ahora se pone Y gana Fafnir este punto Vamos a ver Siguiente round Ahí vuelve Fafnir de nuevo Y vamos otra vez con Aquiles Vale Fafnir iba a hacer el no Y me vuelve Vale La golpe Y gana Aquiles En este estadio Ok Con estos dos No sé que va a pasar Pero ahí va Brave Longerus Y vamos con Brave Valkyrie Vamos a ver Estaba claro Brave Valkyrie Pues se sale solito Ok Ahí viene Brave Longerus Y vamos a traer Con Valkyrie Vamos a ver Vale Vamos a ver Vale Vamos a ver Vale Vale O sea Será el peor estadio Pero creo que Era uno de los combates Más épicos De toda mi vida Literal Ese combate Ha sido épico Pero bueno Vamos a ver Otra vez Ahí va Rage De nuevo Vamos otra vez Con Rage Vamos a ver Que tal Vale Ahora es Rage Quien gana Oye Pues está siendo entretenido En todo este estadio Ok Ahí vuelve Rage De nuevo Vamos otra vez Pero Este estadio Es demasiado épico Gana Rage Longerus Vale gente Aquí vamos a hablar De un estadio Que tiene dos modos Aquí va a ser Si la parte verde Y obviamente Que estoy hablando Del Vortex Climb Este estadio Es una maravilla Tiene una inclinación Bastante expuesta Para que los veis Se aloquen No paren de darse golpes También tiene Un par de rampas Donde literalmente Los veis saltan Y también incluimos Dos salidas Es verdad Que no pueden subir Las paredes Siempre se quedan Ahí en la inclinación Pero aun así Está bastante intenso Puede ser uno De mis estadios favoritos O puede ser mi favorito Pero dicho esto Vamos a ver Las batallas Comenzamos Con Jekuaya Ahí está Y vamos con Supercapulina Ok Supercapulina Aquí Supercapulina Porque está Sis Y me ha cerrado La boca Completamente Ok Esa ha estado intensa Pero vamos otra vez Con Wyvern Y otra vez Con Supercapulina Vamos a ver que tal No voy a decir nada Porque luego voy a hacer Esa maravilla Pero ahora sí Me parece que está sufriendo Un poquito más Este Supercapulina Le da ataques constantes Pero aun así Lo gana Por tiempo De giro Segunda batalla Ahí va Mirad Y vamos con Infinitati ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pedazo de golpe Vale A ver Este está Me ha salido De mis favoritos Porque sorprende Un huevo Pero vamos a ver ¿Quién se lo llevó? Se han dado ataques Super épicos En el aire Vamos a ver quién Vale Ahora parece que Cada uno se queda En un círculo Esto es lo único Malo que yo creo Que tiene este estadio Que la verdad Que si tienes una punta Es muy probable Que te quedes En uno de los dos círculos Y el otro se queda En el otro Lo vamos a ver Va a ser por tiempo de giro Y aquí creo que Se lo va a llevar Mirad Fafnir Porque mantiene Un poquito más La energía Y obviamente Es un bait De resistencia Vamos a ver Parece que Arquiles Está a punto de caer Y... Sí Arquiles Va a caer Primer punto Para Fafnir Ok Segundo combate Ahí va Fafnir Y vamos de nuevo Con Aquiles Vamos a ver Un Fafnir Ahí A este un Fafnir Y se lo lleva De nuevo Fafnir Ok Esta va a estar Muy intensa Ahí va Rage Longinus Y vamos con Brave Patrick Vamos a ver Que tal Vale Brave Ya sabéis Que en este estadio Salta Pero Saca Rage Longinus Ok Primer punto Para Brave Pero ahora vamos Otra vez Con Brave Y ahí va Brave De nuevo ¿Qué tal? Brave Se ha quedado A punto de salir Es que se dan Muy buenos golpes Vaya pedazo De golpe Le ha metido Allá Rage Pero Vuelve a ganar Brave De verdad Este estadio En este modo Es una maldita pasada Ok gente Acabamos de hablar De este estadio Pero en este modo En concreto Lo vamos a nombrar Como el Vortex Climb Verde Ya que incluimos Esa parte Que no todos los Bays Pueden llegar a escalar Y también quitamos Los finales por salida Pero aún así Es bastante entretenido De utilizar Ya que si el Bays Logra escalar A esta zona verde Por la inclinación Que hay Se dan tremendos golpes Y los combates Suelen ser Bastante explosivos Nunca sabes lo que va a pasar Porque puede ganar uno Puede ganar otro Aún así Está bastante interesante Y vamos a ver Los combates Ahí va Jet Wyvern Y vamos ahora Con Super Hypilion Vamos a ver Que lo bustea Porque lo ha metido Muy duro Vaya golpe Y gana Super Hypilion La primera partida Segundo round Ahí vuelve Jet Wyvern Y vamos a traer Con Super Hypilion Vamos a ver Se vuelve más agresivo Y ahora Jet Wyvern Quien va a ganar Probablemente Vamos a ver Y sí Primer punto Para Jet Wyvern Empate a uno Ok Ahí va Jet otra vez Y vamos otra vez Con Super Hypilion Vamos a ver Parece que no se está Volviendo muy agresivo Vale Ahora sí La primera Llega Y le va a ganar Jet Wyvern Probablemente Vamos a ver Parece ser Que sí Le gana Jet Wyvern Ok Ahí va Mirad Fafnir Y vamos ahora Con Infinitaquiles Vale Infinitaquiles Se ha vuelto muy agresivo Vamos a ver Está dando buenos golpes O sea No paran de darse golpes intensos Veamos a ver Parece que los dos Están ahí Así que no sé Quien va a aguantar Un poquito más Que el otro Vamos a ver Quien se lo lleva Están ahí Ahí Y gana Fafnir Segundo round Ahí está Y vamos ahora Con Aquí Vamos a ver Vale Golpe Vaya golpe Chaval Vaya piloto de golpe O sea Es que este estadio Es de los mejores En serio Está súper infravalorado De lo divertido que es Vamos a ver Puede que vuelva a ganar Fafnir Y sí En este estadio Se lo lleva Fafnir Ok Vamos con el intenso Ahí va Rage Longinove What the fuck Vale gente O sea No lo voy a dar por válido Porque se lo he lanzado Literalmente encima Pero es que ha bursteado A break Valkyrie O sea Literal Ha hecho el Raging Apa Literal Qué bueno Ha sido Me duele un poco Que no valga Pero es que En serio Se lo ha tirado Tal cual encima Pero ahora sí Vamos a hacerlo bien Ok Y ahora sí Ahí va Rage De nuevo Y vamos con Rage Vale Vaya salto Ha vencido Y vaya golpe Veis la verdad Que aquí Pierde mucho Y gana Rage Pero vaya golpes Las risas no faltaron Ok Vamos allá Otra vez Ahí está Rage Y vamos con Rage Y otra vez Es que literal Hace saltar A Rage Lóminos Tío Literal Lo hace saltar Vaya combatado Creo que es el vídeo Donde más combates épicos Ha habido Literal Vaya brutalidad Porque no para de decir Literal Pero vamos a ver Y ahora gana Rage Ahí va Rage Otra vez Vamos con Rage Otra vez Me van los dos O sea Es que Decidme que no son combates épicos Decidme que no son combates épicos Gana Rage Lóminos Me encanta este estadio De veras Me encanta Me parece una brutalidad Si tenéis la opción de comprarlo Ni lo penséis Es que probablemente sea el estadio más entretenido que hay Vale vale Vamos con uno de los estadios más queridos por todo el mundo Tenemos el Vertical Drop O el estadio Cacahuate Dejadlo ahí en los comentarios Como prefiráis Y la verdad que es súper ultra mega entretenido La inclinación que tiene este estadio es brutal Además no hay centro Por lo que los veis Se están dando constantemente También incluso los veis Pueden escalar las paredes Y llegar a otra zona que es plana Para caer desde ahí arriba Y dar contactos épicos al rival Es que de verdad Está demasiado épico este estadio Así que vamos a ver sus batallas Ahí va Jet Wyvern de nuevo Y vamos otra vez Con Super Kyperion Vamos a ver que tal Jet Wyvern parece que aguanta bastante bien Super Kyperion se aloca Acelerado ahí por el borde tal cual Parece que ahora va a ser por tiempo de tiro Y Jet Wyvern tiene las de perder Y sí Primer punto para Super Kyperion Segundo round Ahí va otra vez Jet Wyvern Y vamos otra vez con Super Kyperion Vale Acelerado sube Vamos a ver Acelerado el golpe Parece que este Jet Wyvern Se va a aprovechar El estadio Y le va a ganar una ronda Vamos a ver Parece que ahora Wyvern le va a ganar Es lo único malo que tiene este estadio Que se alocan demasiado Y sí Jet Wyvern le gana Vamos a ver el desempate Vamos allá por el desempate Ahí va Wyvern de nuevo Y otra vez Con Super Kyperion Con Super Kyperion Ok Ahí le ha hecho un golpe Y empate Ok Una más Ahí está Wyvern Y vamos de nuevo con Kyperion Vamos a ver Vale Se da bastante lulo Se le va a lanzar y se le revienta por completo Vamos a ver Vale Parece que Jet Wyvern ya va a perder por completo Y gana Super Kyperion Vamos con el segundo combate Ahí va Mirad Fafnir Y vamos a abrir con Aquiles Vaya Basta de golpe ¿Qué? Vale O sea Literal Aquiles Había busteado Pero este Fafnir No Vale Vamos a repetirla Porque la verdad No sé qué ha pasado ahí Si ha busteado al darme o no Pero ahí va De nuevo Fafnir Y vamos con Aquiles Y ahora es Aquiles Que le va a Fafnir Ok Segundo round Ahí va Aquiles Y vamos con Fafnir Vamos a ver qué ocurre Vale Se están dando un poquito más duro Fafnir se queda cierto Ahora parece que le empieza a mover Vamos a ver Vale Ahora Fafnir se queda más tranquilito Roza con el estadio Vale O sea Ahora está mucho más reñido Los dos se están dando Me gusta O sea Este estadio es una maldita pasada Vamos a ver Parece que va a ser por tiempo de giro Al menos los dos se mantienen en el mismo círculo Y gana Fafnir Empate a uno Ok Siguiente round Ahí va Fafnir Y vamos de nuevo con Aquiles Vamos a ver qué tal Aquiles se vuelve un poquito más agresivo Se queda encima del borde Vamos a ver si le cae encima a Fafnir Vale Se han quedado los dos Tranquilo Para nada Aquí le saca A Fafnir del estadio Ganando Vaya tremendo golpe Vamos allá con el intenso Ahí está Rage Y vamos con Con Rage Vamos a ver qué tal Casi sale Rage Vaya golpe Se están dando Valkyrie acelera un huevo Vamos a ver Uff Rage aguanta ahí Vamos por el peso que tiene Ahora parece que va a ser por tiempo de giro Vamos a ver quién se lo lleva Los dos están igualados Y... No sé qué ha sido eso Ahí ha ganado Rage Así que vamos de nuevo con Rage Y vamos otra vez con Rage Vamos a ver qué tal A punto de salir Rage No, no se ha quedado él por los pelos Pero Rage no cede Siga con la ráfaga de golpes Vamos a ver quién se lo lleva Oye, se ha quedado literalmente por aquí Rage Vamos a ver Los dos están ahí Ahí Uff Y gana Valkyrie O sea What Ok gente Ya estamos en el último estadio Y obviamente es el estándar de Takara Para mí también es uno de mis favoritos Ya que tiene una buena dimensión Para que los veis tengan buenos combates Tiene tres finales por salida Todo veis tiene buen desempeño aquí Porque no hay nada que moleste A cualquier tipo de veis Los patrones de ataque son efectivos Los veis de resistencia son efectivos Y los de defensa son efectivos Y además de que pueden chupar con las paredes Y darse ataques épicos Para mí es uno de mis favoritos Así que vamos a ver Si han quedado batallas épicas en este estadio Ok Ahí va Get Wyvern Y vamos con Un castillo Que al luce Mi rey What Vamos allá Segunda ronda Después de ese pedazo de burst Ahí va el castillo De nuevo Y lo vuelve A burstear Como si nada Ok Vamos con el segundo combate Y voy a intentar que Fafnir Haga el Nothing Break Así que a ver si me sale Vamos allá 3, 2, 1 Let it rip Ahí está Fafnir Y vamos con Fafnir Y vamos con Fafnir Vale no ha hecho el Nothing Break Pero Que narices ha sido eso bro O sea habéis visto esos golpes que se han dado Ok vamos allá Segundo round Ahí está Fafnir Y vamos con Fafnir A ver si me sale el Nothing Break Vamos a ver Si que lo ha hecho Pero Aquiles no le ha dejado del todo Parece que ahora va a ser por tiempo de giro Aquiles está ahí ahí Y aquí les ahora saca a Fafnir Ok Tercer round Ahí vuelve a Fafnir Y vamos a ver si me sale ahora el Nothing Break Ok no ha salido Pero eso ha sido demasiado épico Simplemente para que veáis Que sí que sé hacer el Nothing Break Y si queréis ver un tutorial Dejadlo ahí abajo Vamos a hacerlo rápido 3, 2, 1 Let it rip Ahí está Fafnir Ahí empieza a acelerar Vamos a ver Hace el Nothing Break Ahí está el Nothing Break Y bueno obviamente se sale solo Porque no hay rival Pero lo dicho Si queréis ver un tutorial De cómo hacer el Nothing Break Dejadlo ahí abajo Ok y última batalla Y la más intensa Ahí va Rage Lóminus Y vamos con Fafnir Vamos a ver qué tal Pedazo de golpe Que se han dado Casi saca a Rage Y Rage se lo lleva Pero vaya golpe Se han dado Ok segunda ronda Ahí va Rage Valkyrie Vamos con Rage Lóminus Y ahora se lo lleva Ha saltado el Rage Espérate que le ecualiza todavía Pero no Esta se la lleva Valkyrie Tercer round Ahí va Rage Vamos de nuevo Con Rage Vamos a ver Se lo lleva Rage se lo lleva Vamos a hacer una más Solo la última ya Porque me encanta este combate Ok Ahí va Valkyrie Y vamos de nuevo Colombia Vaya golpe Ya está el estadio Y gana Valkyrie Vaya golpe Y bueno gente de bien Espero que os haya gustado Un montón el vídeo Tanto como a mí hacerlo La verdad Me ha entretenido demasiado Solo han salido Batallas épicas Pero ya sabéis Ahora es momento De que dejéis Allá abajo En los comentarios Cuál ha sido Vuestro estadio favorito La verdad Que hay rivales Bastante duros Porque hay estadios Que son súper entretenidos En los que los veis Se pegan muy muy duro Pero lo dicho Ya sabéis que con un like Y una suscripción Me ayudáis un montón A seguir haciendo vídeos A seguir motivándome Para crear más batallas De estas que están Súper ultra mega buenas Y lo dicho Allá abajo también tenéis La tienda de Spain Favorite Shop Para comprar vuestros Instagram Atomi No os olvidéis De que también está El canal secundario Y el canal de Twitch Que vamos a empezar A hacer directos Casi diarios En Twitch Así que estaros atentos Porque por ejemplo Estamos viendo nuevos episodios De Shingeki no Kiyoji Vamos a verlos De Boku no Hero Y probablemente también Los de Baby Así que estaros atentos También por ahí Y lo dicho Espero que os haya gustado Un montón También tenéis la opción De miembros Por si queréis apoyar Y ayudar al canal A traer un montón De estadios nuevos Para crear batallas Aún más épicas Y espero que os haya gustado Un montón el vídeo Me lo he pasado Súper ultra mega genial Y recordad Lanzamiento Y espero que os haya gustado 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 Y espero que os haya gustado